Un gusto volver a verte y ver que estás progresando en tu juego. ¿Cómo afrontas este año el Roland Garros? El año pasado hiciste semifinal y ahora ¿cómo lo tomas? Ese año es como el año pasado, que estoy aquí para ganar el torneo y que entrené muy fuerte con mi entrenador, que es mi papá también, Jorge. Entonces aquí quiero hacer mejor que las semis, llegar a la final y poder ganar ese torneo. ¿Qué crees que has aprendido para jugar en arcilla del año pasado como para mejorar y para tratar de ganarlo ahora? Estoy más fuerte físicamente y físicamente y mentalmente soy más fuerte y espero que pueda usar esas calidades en los momentos difíciles en los partidos. ¿Qué tal esa final de Australia este año? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo sentiste esa final? Me gustó mucho que este año nos pusieron ahí en Rod Laver, entonces estoy muy contenta que tuve esa oportunidad de jugar en ese estadio muy bonito, pero un poco decepcionado que perdí ese partido, pero aprendí mucho, entrené más fuerte en los próximos meses y que espero que pueda ganar esta semana. Eres el número 7 del mundo, ahora el número 1 está cerca, lo estás buscando, crees que puede ser, porque te falta un año más todavía de junior, ¿no? Sí, me falta un año más, pero yo creo que este año va a ser mi último año de juniors y de transicionar lo más rápido posible ahí en los profesionales. Sí, porque estás alternando, ¿no? Yo creo que tienes ranking 371 WTA, ¿no? ¿Estás alternando? Sí, está alternando mucho que, como les conté, que después de Roland Garros yo creo que para el verano voy a jugar los 25.000 ahí en Canadá, 80.000 y también puede ser el Rogers Cup, entonces espero que todo va a ir bien. El año pasado te lo pregunté, pero en Ecuador la gente recién te está conociendo. Cuéntanos un poco tus raíces, tus padres, tus raíces ecuatorianas, ¿cómo es eso? Bueno, que mis abuelos viven ahí en Ecuador, en Salinas, entonces que soy muy contenta de ser como parte ecuatoriana y mi papá nació yo creo en Guayaquil, Quito o Guayaquil, no estoy segura, pero... Guayaquil me dijiste el año pasado. Sí, yo creo en Guayaquil, pero sí, y que él siempre dice que soy ecuatoriana, de aprender el español, de tener ese sabor y esa pelea que los ecuatorianos tienen y de usarlo en el partido. ¿Y qué tal es tu papá como padre y como coach? Es difícil, pero él tiene una buena mentalidad para separar los dos, de entrenador y papá. Entonces, que en la casa él es un papá, él sabe la dificultad de ser una deportista y en la pista de tenis él es un entrenador y él es fuerte y él me va a empujar lo más fuerte posible para que pueda ser campeona. Muchas gracias, éxito. Gracias. Y ahora en francés, ¿qué quieres? Gracias, Roger Federer.